El otro día te vi por la calle esperando el autobús Y un coche pasó delante, que efecto más impactante Verte toda así mojada, pareció verte bailando Yo me voy enamorando Voy cuidando mi mirada que te quiere tropezar Pues tu amor es la parada donde quisiera esperar Viendo tu cara empapada de sonrisas para dar Yo me voy enamorando Yo me voy enamorando de verte bailando Yo me voy enamorando que mira niña verte bailando Yo me voy enamorando de verte bailando Yo me voy enamorando que mira niña verte bailando Siento una nota brutal al mirarte que te quisiera contar Creo que soy un cobarde pero hoy se acabará Voy a atentar mi destino, no me la galo yo más Yo me voy enamorando Es más, ¿sabes qué? Esta noche yo me voy de rumba Y espero que llegues tú Con tu carita morena, nena Pa' invitarte un par de chelas Y agarrarte fuerte la mano Te juro mi vida nunca me ha pasado Que desde que te conocí Yo me voy enamorando de verte bailando Yo me voy enamorando que mira niña verte bailando Yo me voy enamorando de verte bailando Yo me voy enamorando que mira niña verte bailando Maravillosa como una diosa Encantadora como pretenciosa La que tiene un baile estipulante Con sus caderas arde que arde Cuando la amiga te va a reír Me siento feliz Si ella me mira me vuelvo loco Me siento un hino poquito a poco Me enganché desde que te vi No he visto a nadie como tú En la parada de un autobús Toma que toma que toma Yo me voy enamorando ¡Eh! Agua de lluvia Mi familia los flamencos Luis Fernanda ¡Ecuario! Yo me voy enamorando Ay cuando te vi Para mí Yo me voy enamorando Mi mente Mi mente Se vio bailando Yo me voy enamorando Ay baila ahora Ahora Yo me voy enamorando Ay baila ahora Ahora Yo me voy enamorando Ay me voy enamorando Yo me voy enamorando Que oye niña Ay me siento feliz Yo me voy bailando Ay mamá Al verte bailando Al verte bailando Yo me voy enamorando Que oye niña Al verte bailando